Bienvenidos a un nuevo video de Ghost of Tsushima y el día de hoy les voy a mostrar lo que es la armadura del comandante mongol o la armadura para el Khan esta armadura la vamos a ver aquí como la están viendo ya en el video para explicar un poquito de que es lo que contiene o como contiene y sobre todo como podemos conseguirla así que bueno para conseguir esta armadura es relativamente sencillo solamente que hay que estar en el acto 3 porque necesitamos ir a la región de Kamiagata a lo que es el templo de Yogaku y bueno ya en el templo Yogaku lo que vamos a hacer es buscar al hombre que está aquí afuera del templo o sea dentro de la zona del templo pero se encuentra en la parte de afuera de hecho yo aquí en el video pues andaba buscándolo por dentro por dentro aquí del templo Yogaku pero se encuentra en la parte exterior aquí en la grabación bueno pues ahí van a ver que me trato de meter acá donde está la armera pero no, no es aquí adentro es en la parte de acá afuera lo vemos como que en esta carretita y bueno lo que tenemos que hacer es hablar con este hombre que nos va a decir sobre su maestro que era un armero que hacía armaduras muy míticas y verdad maravillosas y bueno pues nos cuenta ahí toda su historia pero lo interesante aquí es que nos va a pedir que liberemos cuatro regiones o cuatro campamentos mongoles en esta región de Kamiagata nos los marca en el mapa así que no hay mayor problema y al final o en el cuarto que tenemos que derrotar aquí al general Dokshin que bueno como pueden ver aquí fácilmente lo derrotamos pero bueno lo interesante de al momento de ir derrotando cada uno de estos campamentos nos van a dar una pieza de armadura son cuatro en total en este caso bueno pues aquí nos dieron los zapatitos estos de la armadura del comandante mongol o la armadura para el Khan así que bueno son cuatro una vez que consigamos los cuatro campamentos conseguimos las cuatro piezas de la armadura nos darán ya la misión entre comillas completada lo que tenemos que hacer es regresar vamos a regresar otra vez a donde estaba nuestro amigo en el templo Yogaku ahí ya nos aparece que ya tenemos las cuatro entonces nos va a marcar los nuevos destinos y bueno pues de nuevo esta fue la base del Dokshin del general Dokshin aquí vamos a regresar a la zona del templo Yogaku y de igual forma hablamos con el hombre quien nos dice de que oh está muy triste su maestro voy a seguir siendo yo el aprendiz y ahora voy a hacer armaduras bla 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 y que bueno que ya el Khan no tiene su armadura y bueno pues nos platica ahí la historia más o menos de la armadura y bueno pues aquí ya después de la platiquita que nos avienta el vato nos pone la armadura y aquí la tenemos la verdad que en lo personal no me parece que esté muy muy padre pero bueno pues es la armadura mongol la armadura para el Khan pero bueno está curiosa digo ahí si ustedes personalmente les gusta eso pues ya cada quien irá decidiendo qué es lo que mejor les parece aquí tenemos la armadura del comandante mongol o la armadura para el Khan y bueno entre sus atributos lo interesante aquí es que bueno primeramente aumenta enormemente la salud o sea el primero de los atributos que de las estadísticas que nos da esta nueva armadura aquí para que la vean completa es que aumenta enormemente la salud entonces aquí hay una comparación con la armadura del fantasma y aquí bueno pues a simple vista se ve que aumenta un poco ya que hacemos la comparación más de cerca bueno pues no sé si es enormemente el incremento este el fantasma pues como saben no aumenta la salud así que bueno pues no sé si es mucha la diferencia pero aumenta enormemente la segunda es que reduce considerablemente todo el daño y bueno pues aquí también podemos ver el daño que recibimos no sé si sea realmente mucho o poco pero bueno pues ahí ustedes lo considerarán y por último es que oculta a Jin cuando no está en combate lo que reduce la velocidad de detección de los mongoles y eso pues si se puede experimentar aquí nos acercamos al mongol y como que tarda en descubrirnos yo lo mate un poco antes pero si se vio ahí la diferencia de que tardan un poquito más en detectarnos no nos podemos meter a los campamentos mongoles y bueno pues el resto de la armadura tenemos la máscara la máscara del conquistador esta máscara dorada muy interesante y por último lo que es el casco mongol que también está bastante curioso a mí en lo personal pues no es de mis favoritos y pues oculta a Jin completamente y yo pues voy más por el estilo por el estilo samurai que por el estilo mongol pero bueno pues hay cada quien ya de cerca digo se ve medio curioso con nuestras espadas y todo pero pues está está bonita la armadura está bonita no es personalmente mi favorita yo prefiero un estilo un poco diferente pero bueno ahí está los atributos que ofrece también por si quieren ahí ustedes verlos y aquí tenemos un bug podemos ver como baila ahí la lanza se queda medio bailando un rato este pero bueno ya ustedes decidirán que armadura decidirán usar también como comentaba pues esto es hasta el tercer acto o el acto 3 y tenemos que liberar los cuatro campamentos básicamente los cuatro campamentos grandes que hay en esta región de Kamiagata así que pues luego de esto no hay mucho más que limpiar a mí me quedaban un par de zonas que limpie aquí con la armadura y pues sirve de algo pero realmente pues ya es poco el uso que realmente le podemos dar así que pues no sé si sea muy muy necesaria conseguirla desde el principio este recién llegando a la zona de Kamiagata pero bueno pues eso ya ustedes conforme lo vayan jugando lo irán determinando por lo pronto yo hasta aquí voy a dejar este video espero como siempre pues que les haya gustado si fue así no olviden por ahí dejar su like sus comentarios y nos vemos en el próximo video aquí en Optum Gaming pásenlo muy bien adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!